Bueno, Mahonora, muy bien, Mahonora, Truca San Israel, vamos a estudiar cosas muy lindas, esto es lo que quedamos para los domingos, los domingos dijimos que vienen después de un día muy intensivo, que sea algo más llevadero y más lindo y más también a nivel debate, que se pueda opinar, tiene que ver con el tema de la pareja, el tema de Shalom Bait, el tema del casamiento, de cómo buscar novio, novia, todo, ¿está bien? Muy bien. Bueno, primer artículo de hoy, el tema es cómo elegir a la pareja, o sea, en qué concentrarnos cuando uno busca pareja para casarse. El título que le pone el RAVE es eligiendo a nuestra pareja con el corazón y la mente. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tiene que ver la cosa? Muy bien, estamos de acuerdo, vamos a ver cómo viene la cosa. Dice, la decisión de elegir una esposa o esposo debe tomarse en base a dos factores que deben estar coordinados. Según el RAVE dice, estos puntos, él es, el top de él es en temas de Shalom Bait, o sea, en disertaciones y seminarios que tienen que ver con pareja, Shalom Bait, o sea que él, bueno, entonces él quiere resumir los principios fundamentales, que uno tiene que prestar atención. Dice que hay dos factores que tienen que estar coordinados, nuestras emociones y nuestra mente. O sea, no puede ser que esté uno de los dos nada más, ¿entienden? Ahora vamos a ver. En otras palabras, si tenemos ciertos sentimientos hacia una persona como atracción, pero la mente dice que no es una buena idea, o si la mente dice, sí, me parece que sí, es para mí, pero existen sentimientos negativos hacia esa persona, el Shiduj debe ser reconsiderado. Ya nos dijo una regla, o sea, vamos a ver, hay dos puntos que tienen que estar de la mano, también en el corazón y también en la mente. O sea, en el pensamiento, vos decís, uy, es una persona para mí, pero a lo mejor, pero nada que ver, sentimiento, nada. Dice, bueno, a lo mejor después habrá algún sentimiento, no, no, no puede ser. Si vos salís, algo te sentís bien cuando salís con ella para ver si es, tiene que haber cierta, ¿entienden? Y si es todo emoción, todo, pero la mente dice, somos diferentes, pero nada. Pero, caray, sí, también, no. O sea, el rabo dice, tiene que haber un equilibrio entre también lo sentimental y lo, esperen, ahora vamos a explicar, que no tiene que ser 100% las dos cosas, ¿no? Pero hay algo, sí, también emocional y también en la mente, ¿está bien? A ver, va a traer ejemplos. En el área de la mente, a ver qué dicen los jajamines, qué debemos buscar nuevamente en la pareja. Los rabinos aconsejan asegurarse de que la persona tenga mi docto bote. ¿Por qué lo dijo en el área de la mente? O sea, yo quiero buscar una pareja para casarme. Entonces, ahora no estoy hablando solamente de mis sentimientos hacia ella o hacia él, sino, ¿en qué me fijo? Que tenga buenas cualidades. ¿Es importante? Sí, obvio, eso es algo básico, que tenga mi docto bote. Mi docto bote, buenas cualidades. Que él o ella, miren, sigue incluyendo algo más, procedan de una familia decente. Y que los, o sea, ustedes también podrían, ah, pero ahí puede ser que no venga de una familia decente y sea un súper, está bien. Está hablando en general. En general, ¿es punto positivo si viene de una familia decente? Sí, porque si viene de una familia decente, vos ves, esa persona tendrá más o menos los valores que vivió en la familia. Y bueno, entonces vos decís, bueno, te vas a ser una persona decente porque normalmente lo mamó en la casa. ¿Entendieron? Entonces, mi docto bote. Familia decente. Que los valores religiosos y morales sean más o menos compatibles. ¿Qué entienden en esta frase? ¿Compatibles entre, pará, compatibles los valores religiosos con los morales compatibles? O está hablando de la pareja, que él y ella en esos puntos estén más o menos a la par. Sí, yo entiendo que está hablando de la pareja, ¿entienden lo que quiero decir? O sea, digamos, él es súper religioso. Ah, y ella es atea. No, no, no. No, no va. No va. ¿Qué? Ah, o sea, los dos más o menos, los dos creen a Shev, los dos valen el camino a Shev. Sí, tiene que ser más o menos parecido. ¿Está bien? A nivel religioso y a nivel moral, compatibles. Algunos rasgos negativos deben ser vistos como señales de alerta. Dice, bueno, nadie es perfecto. Seguro que va a tener algunas cosas negativas, ¿no? Muy bien, seguro. Todos tienen cosas negativas. Ahora el rabio dice, bueno, nada más hay algunas que tienen que ser alertas. No dice que no, contundente, pero son alertas. ¿Cuáles son alertas? Es verdad. Entre ellos, la arrogancia, si vos ves que es muy arrogante. No, no, no digas, no pasa nada. Mejor no, no. ¿Está bien mejor que no? Arrogante no. La envidia, si ves que es muy envidioso. Y la irritabilidad, el enojo. Una persona que explota, es explosivo. Y la persona dice, bueno, después cuando nos casemos, no. ¿Qué cuando nos casemos, no? Cuando nos casemos, doble. ¿Entienden? Que no digan, no. No digas, no pasa nada. No, no pasa nada, no. Vos te casás como es ahí. Vos no te casás con el que vas a cambiar. No lo vas a cambiar. Vos te casás con ese. Siempre soñamos con hacerlo mejor y todo bien, pero... Vos tenés que saber que tiene que ser... ¿Están de acuerdo? Te digo tres puntos que son alerta. Arrogancia, gaba, ¿no? Orgullo, muy orgulloso. Muy orgulloso, muy yo, 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 yo. Envidia, muy envidioso. También, los que a mí me dicen que eso es muy negativo. No digo, toda persona tiene un carácter de envidio, ¿está bien? Pero, pero ¿cuánto? Y el enojo. Estos son defectos de carácter, dice el Rado, que son difíciles de corregir. ¿Entienden por qué dice? Esperen, todas, todas, hay más fáciles y hay más difíciles. Pero estas son graves y difíciles. No son imposibles de corregir. ¿Se puede corregir una persona? Sí, puede, siempre hay libre albedrío. Está bien, pero ¿y si no se corrige? Estás casando con alguien que va a tener eso todo el tiempo. No te conviene. ¿Entendían lo que dijo acá? Resumamos, ¿qué dijo? ¿Primero? Sí. ¿Sentimiento pero la mente dice no? No va. ¿La mente dice sí pero el sentimiento dice no? Tampoco. Ahora, ¿nivel religioso y nivel moral? Compatibles. En eso buscás compatibles. Porque hay algunas cosas que se complementan, que no tiene que ser compatibles. No, en cuanto a creer en Dios y en el camino de Allem, tiene que ser compatible. No, no me complemento. Él dice no y yo sí. No, eso no es complemento. ¿Está bien? Y tres midot, dijo busquemos que tengan midot-tobot, buenas cualidades y me dijo tres alarmas. ¿Cuáles son las alarmas? Ombidia, orgullo y enojo. ¿Está bien? De las tres, Rambam trae como orgullo y enojo como las peores de las peores. Orgullo y enojo dice que son las más... ¿Vieron que Rambam dice que tenés que... ¿Cómo mejorás una cualidad? Que vas al otro extremo. ¿Conocen la técnica que Rambam menciona en el joteor? Muy bien. Dice en orgullo y en enojo dice que tenés que irte siempre, siempre al otro extremo. O sea, como que... O sea, claro, porque siempre el punto medio es el ideal. Pero en esas dos no dice que tenés que ir al punto medio. En esas dos dice que tenés que ir al otro lado. Porque siempre como que vas para ese lado. ¿Entendieron? ¿Están de acuerdo hasta acá? Seguimos. ¿Emociones? ¿Hay una pregunta? ¿Tenías una pregunta? ¿Qué dijo el no rotundo? Dijo el no rotundo como sentimiento negativo. Mente sí, pero sentimiento dice no, eso no. Ahora lo que vos vas a decir es mente sí y sentimiento todavía no tanto. ¿Cómo que le siente rechazo? Salió una vez, salió el chico con la chica, la chica con el chico, y la ves súper, o sea, súper inteligente, súper, pero ninguna atracción. Atracción, no, no ninguna. Rechazo. Entonces vos decís, no pasa nada, se va a ir el rechazo. No. Si hay rechazo hay algo que no hay química. Es lo que se llama química básica. Está bien, está bien. Hay un chiste que dice, ¿cómo era el chiste? ¿Qué dice que era el chiste? Dice, dicen que con la pareja debe haber química. Dice, para mí que con la mía hay matemática porque son todos problemas. Es un chiste, es un chiste, es bueno, eso es chiste, no. O sea, a nivel química, o sea, no tiene que ser, wow, la atracción, tal, tal, pero no puede ser rechazo. Es porque ese rechazo marca como que hay algo que no va, que no, que no, está bien, no tiene obligación de gustarle. Si no le gusta, no le gusta, ¿entienden? Vamos. En el área de las emociones, hablamos en la mente. Ahora en las emociones, ¿cómo buscar pareja? En el área de las emociones, uno no necesita sentir una atracción inmediata. Lo que tú preguntaste, mirá, le contestó enseguida, hacia la otra persona. Por el contrario, esto podría ser un síntoma, porque, y no sería bueno que elijas porque tenés una atracción inmediata, porque eso puede ser un síntoma de que estamos mirando superficialmente a una persona. Si tenés una atracción inmediata, es, uy, me enamoré, qué linda que es, es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque, porque lo estoy viendo superficialmente, solamente por lo físico. Amor a primera vista. Puede ser una trampa peligrosa. O sea, que podría implicar un cierre temporal de nuestra mente. ¿Entiendes el cierre temporal? Cuando hay amor a primera vista y que solamente, como dice, hay ciertas hormonas que funcionan y que, y que, y que te, que hace una cuestión de, 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 de que te ciega. Y entonces todo lo ves ideal y no podés ver ningún problema. Y eso, dicen que eso es una, una, ¿cómo se llama? Hormonas de enamoramiento. Está bien, es linda de enamorarse, pero, pero ese amor a primera vista que nada, que ni lo conoces, es, es peligrosísimo porque te ciega al tema de que vos tenés que ver si son compatibles en el pensamiento. Que debe estar completamente activa cuando, en el momento de tomar una buena decisión, no puedo anular la mente. En el área de las emociones, uno debe ser consciente de que no exista un antagonismo emocional. Eso quiere decir rechazo hacia la otra persona o rechazo a primera vista. Vamos a decir así, si cuando saliste, salieron una vez y sentiste un rechazo a primera vista, no sabían segunda vez porque, eso sí, eso no. Si hay rechazo a primera vista, no. Si es, no fue tan linda, pero, pero fue interesante la salida, apostemos a la segunda. ¿Entendieron? Esa es la regla. Si esos sentimientos negativos están ahí, entonces uno no debería proceder. Ahí sí. ¿Entendieron? Muy bien. La mayoría de las parejas que conozco, dice el RAD, durante las primeras veces que salieron juntos, no sintieron ni una atracción automática ni un rechazo automático. Fíjense, la mayoría de las parejas, o sea, ni rechazo automático ni atracción automática. Las parejas que fueron buenas parejas después, ¿entendieron? O sea, que atracción automática también es negativo. Y rechazo automático también. O sea, no, no va. No siempre pasa así, pero el RAD nos está enseñando más o menos cómo proceder el uno por el otro. Estaba emocionalmente parve, que es parve, neutro, ¿no? Ni basar ni jalar, usó un musagil hatí, usó el rapitón acá. Parve, neutro, no es ni carne ni lejos. O sea, neutro no era tanto. Entonces, como la cabeza decía que sí, los dos invertían tiempo para que las emociones se neutran de la interacción entre ellos y el conocimiento mutuo. Bueno, ahora yo podría agregar un poquito. Tampoco puede ser que saliste diez veces y no tenés ningún sentimiento. O sea, ya salí una vez, salí dos veces. Sí, me dicen que van a ser el sentimiento, pero nada, es nada. Bueno, ya estábamos hace tres meses saliendo. Nada. Bueno, nada, nada. No, ahí hay algo que no puede ser. Tiene que haber sentimiento de cariño, de que le gusta, tiene que haber, no puede. O sea, si al principio no, no pasa nada. Pero no puede ser que después salí un montón de veces y no. O sea, normalmente es como que va saliendo después, ¿sí? Eso sí. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, oíganme. Bueno. Volviendo a la cabeza, vamos a ver lo que dice el Shulhan Arug. ¿Qué consejo te da el Shulhan Arug? El Shulhan Arug, y Beneser, indica que uno debe ser sensible a ciertas luces rojas en la familia de los posibles candidatos. Ahora, miren que siempre dicen, pará, ¿por qué? Yo no me caso con la familia. ¿Conocen esa clásica? Yo no me caso. Sí, no te casás con la familia, pero sí te casás, en cierta manera. No es absoluto. O verdad, es verdad que no. Pero no digas que me importa la familia, porque eso va a tener influencia en el futuro de tu pareja. No digas, entienden, no sean inocentes. No hay que ser inocentes. Y decir, no me importa nada la familia. No quiero decir que es verdad, puede ser súper ideal, la familia es negativa, y bueno. Pero vos lo elegiste porque es un buen puerto, es una buena persona. Perfecto. Sí. Pero no hay que... Hay como yo, yo escucho eso más en la juventura, ¿verdad? ¿Está bien? Los padres son de experiencia, ¿no? Pero los padres de experiencia les gusta que sea de una buena familia la chica, el chico, que venga de una familia más o menos... A veces lo que pasa... No sé, en Juslares, vamos a decir en Argentina. En Argentina más o menos como que entre los judíos se conocen. Entonces, si vos salís con alguien podés pedir, ah, ¿quién es? Porque más o menos podés pedir recomendación. Acá en Israel es más difícil porque somos todos am Israel y que vinieron de todo el galut, de todo el exilio y estamos todos acá. Entonces, a veces, como en el círculo, en comunidades más chiquitas, es más fácil en cierta manera porque se conocen. Pero más grandes a veces vos no te conocés. Está bien. Tienes su pro y su contra. Yo nada más quiero decir eso que los padres a veces le dicen a los hijos. No, pero tenés que fijarte en la familia. Los hijos, no, papá, vos no me digas qué tiene que ver. Ahora, yo quiero decir, no es absoluto. Hay algo en eso de que es importante en la familia. Dice Chuján Arújaca, ¿eh? No digo que eso niegue el noviazgo o el matrimonio, pero es importante. Prestá la atención. A ver, ¿cuáles son los puntos? De los posibles candidatos. A ver qué tenés que preguntar. Dice así. Uno, se menciona que no es una buena señal si la familia del candidato o candidata con quien se va a casar, ¿no? Del candidato o candidata siempre están peleando entre ellos o con otras familias. O sea, vos ves en la casa siempre se están peleando. Discusiones a muerte, todo el tiempo. Y vos decís, bueno, y vos te enamoraste del hijo. Bueno, está bien, pero son los padres. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pero el hijo vivió todo eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, a veces proyecta, ¿entienden? Lo que el hijo vio, después lo hace, lo imita, lo imita. Está en el inconsciente, no consciente, pero el inconsciente lo imita. Entonces, puede ser que después en el futuro tú también tengas un montón de discusión. Es alarma. No dijo que es absoluto, pero es alarma. ¿Entendieron? Obvio que siempre el libre albedrío puede ir en contra de eso. Entonces, si hay mucha discusión en la familia, o contra otra familia, uno debe buscar un cónyuge que venga de una familia donde reine la paz. Mejor, si vos ves que es una familia más tranquila, punto a favor. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? No están de acuerdo. No, yo no dije que es absoluto. Dije que es un punto bueno en prestar atención. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensás que es bueno en prestar atención? No, no, que es bueno en prestar atención. Pero no es, voy a decir que no descartaría la posibilidad de que salga como pareja. No porque la familia sea negativa, yo descartaría a ese novio. No, no, no. Es que yo lo que hago. Porque, por ejemplo, hay muchos familiares que son tranquila, pero necesitan que la vida de que no, no, no. Ah, está bien, está bien. ¿Vos pusiste presidencia de la teatro? Hay otros puntos de alarma. ¿Y eso está bien? Ah, es verdad, es verdad. No siempre el punto ese te dice algo. Puede haber algo más escondido, puede ser que ni siquiera se hablan y es un matrimonio que está todo... Claro, es verdad. Bueno, acá hay cosas que se ven. Si eso se ve, presta atención. ¿Está bien? Punto dos. También se menciona que si, por ejemplo, una familia siempre está tratando de delegitimizar a otras familias, o sea, vos ves que siempre esos hablan mal de todos. Hablan mal de todos. Esa familia sospechosa de provenir de una estirpe ilegítima. ¿Por qué? Ellos hablan mal de otros y ahora nosotros sospechamos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Conocen esa regla de... 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 ¿Cómo dicen? ¿Cola Posel de Mumon Posel? Todo el que siempre está buscando defectos en otro es porque él los tiene. Hay algo así de psicología, ¿no? Que vos buscás el defecto en el otro porque no lo querés ver en el mismo. Entonces, si siempre lo está buscando en el otro, mmm, díselo a Jajamén. A lo mejor lo tienen en ese problema. Como regla general, nuestros rabinos afirmaron que cuando uno es demasiado crítico hacia los demás en un área específica, es probablemente debido a su propia culpa o complejo en ese área específica. Por ejemplo, si alguien trata obsesivamente de demostrar que otras personas roban, es posible que el acusador sea culpable de ese delito. Puede ser que él sea ladrón. ¿Y por qué no se está acusando a otro de ladrón? No es siempre, pero hay... es muy psicológico esto. Los rabinos describieron este comportamiento con cuatro palabras. Cola Posel de Mumon Posel. Cuando alguien está criticando permanentemente a otro en un área específica, esa persona probablemente está proyectando su propio defecto. En nuestro caso, entonces, si una familia tiene una obsesión para la legitimidad de los demás, dice, ah, eso para mí eso no son judíos, eso no son judíos. No sé si estos son judíos, pero es posible que carezca de legitimidad. Como explicamos, este patrón de conducta se extiende más allá de la cuestión específica de legitimidad. O sea, no solamente de legitimidad, sino que si él siempre critica a otro en algo, tené cuidado que ellos no tengan ese problema. ¿Entendieron? O sea, lo que quería decir no presta atención. Tercer punto. El Suhan Arush también identifica la configuración genética de una persona judía con las siguientes palabras. Interesante, ¿eh? Porque es como genético, pero yo diría que es genético de educación. En el judaísmo, por 3.000 años, ¿qué dicen? Que los judíos somos, los judíos somos innitamente compasivos, ¿está bien? Más gomblejas, sadim, bayyanim, más tímidos, ¿está bien? Y activamente gondosos. Rahmanim, bayyanim, de gomblejes, sadim. Rahmanim, misericordioso. Bayyanim, más vergonzoso, más tímido. Gomblejes, es ser, más de hacer acciones buenas. ¿Están? ¿Cómo puede ser que el judí genéticamente sea eso? Están los genes. Yo pienso que está en la educación. 3.000 años de educación metiendo el tema de hacer geser, el tema de misericordia, el tema de que no somos descarados. Eso hizo que el judí normalmente sea así. Pero si vos ves un judí que no es así, bueno, puede ser también. Pero, podés sospechar, ¿entienden? Dice, tan arraigados son estos rasgos de carácter en un individuo judío, que los rabinos declararon que quien actúa con crueldad hacia los demás, o no muestra sensibilidad hacia el sufrimiento de otro, o no tiene una dosis mínima de bondad, por lo menos mínima, o tiene un comportamiento desvergonzado, podría no tener descendencia judía. ¡Guau! Hasta tal punto, lo dijeron en la laja, ¿eh? Puede ser que no tenga descendencia judía. Eh, pero ¿por qué? Exagerado, ¿eh? Puede ser que, obvio, puede ser que a lo mejor estuvo en un, claro, en un vínculo de asimilación completamente, y 40 años de asimilación, te sale nada que ver. Está bien, pero en un lugar, si era normal, y el judaísmo se respetaba, y todo respetaba, y de repente te sale uno que nada que ver, y de dónde salió esto. ¿Entendieron? Es verdad que esto está hablando en un lugar, en una sociedad donde normalmente se cumplía, se cumplía, que se cumplieron las misbots, en general. ¿Entendieron? Porque también puede ser un judí que se asimiló completamente, y no tuvo, y vivió solamente, nunca más vivió entre judí, no porque, pero, entonces a lo mejor ese rasgo no lo va a tener. Y no es que no sea judí, es judí, ¿entiendes? Pero en general. El yer normalmente, el yer normalmente entra en el yadut, y va, y va, ya le gusta eso, y por eso entra en el judaísmo, y normalmente lo va tomando. ¿Es verdad? No, si diría así, no le dirían. Podría ser, ah, mira, esa persona no tiene semilla de judía, ah, puede ser, porque esa persona se convirtió, ah, bueno, pero acá dice que puede ser que esa persona que dicen que es judía, no es judía. en el tema de los gerintes. La pregunta no es, oye, no se me ha dicho que es el gerinto. Sí, entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo se alerta en ese punto? Pregunta, ¿cómo alertás a un gar que se va a casar con alguien así, o a alguien que se va a casar con un gar? Yo pienso que en ese punto, no, no tiene que ser un punto en contra, no, o sea, va a tener que fijarse, porque él va a buscar a una persona buena, y seguro, si vas a casar con esa chica o con ese chico, querés fijarte que esos puntos lo tengas bien. Ahora, si de repente, ahí no dirías, ah, de repente ese punto es flojo, entonces no, no tiene ascendencia judía, y no hay, claro, yo sé que eso, pero no hay, nada más, voy a ver que sea buena persona, porque me quiero casar con él, que sea, que sea cumplido, ¿entendiste? Lo que dice acá es a un yudí, que, vamos como status quo, que si él dice que es judía, es yudí, todos lo conocen como judío, judío, dice el alajá, si vos ves que ese judío es completamente cruel, eso es lo que dice el sucararujo, dudá que es judío, guau, ¿cómo dudá? ¿sí? ¿Hasta tal punto? Hasta tal punto. ¿Está el alajá? ¿Entendiste? Muy bien. ¿Resumen del primer artículo? ¿Qué nos dio el primer artículo? Pero pautas, pautas universales, o clásicas, o básicas, a tener en cuenta cuando voy a buscar una pareja. ¿Está bien? No son muchas, pero si las tenés claras, más o menos, acá nos habló todo de Salombay, o todas las, de cómo soy yo, que tengo que buscar a alguien compatible, habló, pero son puntos que me parece, que si los tenés, ya tenés como el 50%, ¿entiendes? Ya tenés el 50% hecho, con esto. No digo que ya tenés el 100%, ¿está bien? Pero con esto tenés el 50% a favor. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos al segundo artículo. ¿Está bien? Segundo artículo. Paso por aquí. ¿Puedo pasar? Ahí va la segunda. La mejor edad para casarse. Vamos rápido en estas clases. Vamos a ver de todo, porque la idea es ver temas picantitos, ver de todo, ver también el tema del casamiento, ver el tema del anillo, ver el tema de compromiso, ver todo, todo. Ahora vamos a ver, a ver qué dice lo de... Los artículos son de Radio Sefitón, la página se llama alaja.org. ¿Está bien? Radio Sefitón estuvo en Argentina, estuvo en RAB en Shalom, por eso es el que dice que venga de Shalom, estuvo en Abulato BIM, muchos años, después después de RAB estuvo en Uruguay, es argentino. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde nació? Yo creo que nació en Barracas, no sé, en Barracas o en Once o en Flores, pero estuvo en Talpiot en su juventud, después estudió con Raba Cris, con el Raldines, ese grupito. Eran alumnos del RAB en Shaken. El RAB en Shaken era el RAB de Piedras, en su momento, que tuvo varios discípulos, que salieron todos, RABAN y grandes. Una autoridad para, uno de los mejores oradores en español del mundo. No, él está en Estados Unidos, en Brooklyn. En Estados Unidos quiere hacer alías, siempre sus sueños venir acá y hacer alías, es pro, siempre Israel habla, muy bien. Está bien, todavía la tienen que dejar la Keilah y venir. Muy bien. Lo mejor de dos para casarse, vamos. La primera misva mencionada en la Torah es pru urbú, ¿no? ¿Están de acuerdo? La primera misva mencionada en la Torah es pru urbú, multiplicarse, reproducirse. El mandamiento y la primera bendición de ayer. ¿Cuál es la primera bendición que ayer me da? Está bien. No solamente, está, es la primera orden y la primera bendición. Porque, ¿qué dice? Y los bendijo y le dijo, multiplíquense. Y los bendijo. La bendición y también la misva. ¿Sabes? Tiene doble, pru urbú, bendición y también es una misva. Hace dos mil años atrás, en Pirkeabot, los rabinos dijeron que un joven judío debe procurar casarse cuando tiene dieciocho años de edad. Eh, medio, muy joven hoy en día sería, ¿no? Pero, pero, de a poquito, recién empecé. El Pirkeabot dijo ya desde dieciocho años, habría que ver si dieciocho años ya estaba más maduro que hoy en día. Dijeron que ayer lo observa y lo espera desde los dieciocho hasta los veinte para verlo casar. Está bien, está hablando en el Pirkeabot hace dos mil años, o sea, hace dos mil años como que el ideal era entre los dieciocho y los veinte. ¿Está bien? Hoy sería, lo diría jovencito, a pesar que hay, hay muchos que se casan ya jovencitos y hay muchos, unos veinticuatro, veintiséis, ¿no? Sin embargo, los rabinos mismos explicaron que si el joven está dedicado a sus estudios y piensa que una vez casado tenga que abandonar sus estudios, y Tvatel, minatorá, puede posponer su casamiento por unos años. O sea, que la alhajama misma dice que si él quiere estudiar, puede estudiar más, más para estudiar mejor, y después casarse. Esperen, esperen, que tengan, que tengan, hay, que no es una misba, ¿no? De que es una misba, entonces tiene obligado a hacerlo. En el momento que está obligado, tiene que hacerlo. Ah, pero ¿cómo no se casa? No, porque él está estudiando Torah, está haciendo una carrera. Ah, entonces, siempre que está estudiando Torah, Patur está exento de otra misba, porque a lo mejor si va a casarse ahora, después no va a tener tiempo para estudiar. Entonces, los jajamin dijeron, por unos años, suhanaruj, algunos rabinos sugieren que el matrimonio no debería posponerse, incluso, en esta circunstan, algunos, ¿eh? Algunos dicen que Tavim más todavía, pero algunos dicen no más de los veinticuatro años. Obvio, si conseguiste tu pareja. O sea, le estaría diciendo así, el ideal diría acá de dieciocho a veinticuatro, casarte. Puede ser más también, ¿no? ¿Está bien? El ideal, si podés, entre dieciocho y veinticuatro, o sea, a lo mejor hoy en día, algunos dirían dieciocho demasiado joven. No todos se están acuerdan, algunos rabaninos van a decir no, está perfecto. En eso hay diferencia, ¿está bien? Vamos a lo, la gama sería entre dieciocho y veinticuatro. Algunos dirían, si todavía está estudiando Torah, y puede seguir estudiando más, que siga estudiando más, quiere casarse a los veintiocho, pero mejor más joven, porque cuanto más grandes se ponen, más exigentes se ponen. ¿Está bien? ¿Quiénes vieron cuando, hoy en día hay una crisis de soltería en el mundo? Hay una crisis más de soltería, de que hasta que no consiguen pareja, no consiguen ver, y después como que se ponen muy, a veces, cuanto más grandes sos, tenés más, ¿cómo se dice? Eso, eso es en colombiano, ¿en qué pareja? ¿Cómo dirías en argentino? No, no es en el que tiene, caprichos, vicios, como que ya estás acostumbrado a ciertas cosas, que te cuesta ser, cuando son jovencitos, se hacen, los dos se van haciendo, ¿cómo se dice? Hábitos. Hábitos, hábitos que son difíciles de ceder, cuando sos joven son más fáciles de ceder, y cuando sos más grande, ya viviste en una vida solo, siempre, hasta los 30, entonces, te cuesta acostumbrarse al otro, por eso, por eso dicen, mejor casarse más jovencito, que no tengas esos caprichos. Es evidente que de acuerdo a nuestro jajamín, es preferible casarse lo más joven posible, eso sí, vos ves que los jajamín se dijeron de 18 a 24, o sea que los jajamín prefieren, si podés, si se puede, si encontrás parejas, casarse más joven. Pero ellos mismos reconocen, que hay otros elementos, más allá de la edad, que deben tenerse en consideración, antes de decidirse casarse, por ejemplo, la madurez de los jóvenes, vos decís, ah bueno, entre 18 y 24 que se case, pero vos ves que no es maduro para nada, lo vas a casar a los 18, pero es un nene, no sabe nada, nada, lo vas a casar y se va a enfrentar con la vida, no va a entenderlo, lo cual es esencial para tener una vida feliz, y un matrimonio exitoso, la verdad, Shalom Bait, y las posibilidades económicas también, para cubrir los gastos básicos de una familia, no puede ser que no se, ahora van a explicar, Baimónides escribe al respecto, la persona emocionalmente equilibrada, Dere, vale, a D.A., primero procuran un medio de vida que les permita proveer su sustento, después encuentran un lugar para vivir, y luego se casan, entendió el orden del Piqueabot, así lo dice Piqueabot, primero ya tenés un trabajo, después ya tenés un techo, y después te casas, si haces al revés, es un ignorante, ahora va a decir, pero aquellos individuos emocionalmente inmaduros, Kipsim, lo dijo más, primero se casan, uh, se casó, ahora buscó un lugar para vivir, pero cómo te casaste y no tenés un techo, pero dónde vas a vivir, querido, ahora empiezas a buscar para vivir, y luego, un medio de vida, pero no tenés trabajo y te casaste, no, por favor, lo primero para casarse es tener trabajo, ¿estamos de acuerdo? ¿Entendieron? ¿Entendieron el orden? El orden es trabajo, casa, me caso, de acuerdo a los rabanín, si bien existen numerosos factores, o sea, no te palabras cuando van a salir con su novio, me trata y se van a quedar, que esos puntos estén en claro, ¿está bien? No había, uy, y yo le, no, no tengo idea, y de casa, no, no tengo idea, no, punto, punto, no, puede ser que sea todo ideal, pero esos puntos más o menos tienen que tener claro, si no, si, 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 ah, escuchaste chicas que sienten que es de ellas la obligación, como cuál, antes de, antes de tener un trabajo, y antes de que se hace tener un techo, no, eso es obligación, no, 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 la obligación es del hombre, la obligación es del hombre, el hombre tiene obligación de la Torah, dijimos el otro día, ¿se acuerdan? Tres obligaciones de la Torah, dijimos, o sea, darle un techo, darle vestimenta, darle comida, y tener, estar con ella, de la Torah es obligación de él a ella, no de ella a él, ahora, si ella quiere ceder a su derecho, es un tema de ella que está cediendo, pero el hombre tiene que saber que es la obligación de él, que está escrito en la que tú vas, entonces la mujer le dice, uy, solamente me voy a casar cuando tenga un trabajo, no, 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 el que tiene que tener trabajo es él, es verdad, hoy en día estamos en una sociedad que los dos trabajan, y todos trabajan, es verdad, que los tiempos cambiaron, hay algo así, pero eso no quita las obligaciones de él, no es de eso, está bien, que quede claro, o sea, si la mujer no tiene trabajo, así puede casar, si él tiene trabajo, no hay problema en casar, si la mujer no tiene un techo, o sea, qué significa que tiene un techo, que está en el sueldo, en lo que ganan para, para tener una casa, si no está en el sueldo para tener una casa, no se puede casar, puede esa decir, bueno, entre los dos vamos a tener el, está bien, pero para tener obligación del hombre, no de ella, ¿está bien? ¿está claro? Contesta, o sea, no sería obligación de ella, si ella quiere aportar, perfecto, pero es obligación de él, si ella no tiene y él lo tiene, ya se pueden casar, perfecto, perfecto, y esa es la obligación de él, ¿está bien? Si bien existen numerosos factores que deben ser considerados, antes de tomar la decisión, un joven emocionalmente maduro, que cuenta con los medios para vivir una vida digna, no debe posponer su casamiento, necesariamente, ¿entendieron? Si él tiene todo lo necesario, si tiene todo lo necesario y es maduro, y tú que se case, que ya busque pareja y se case, ya está listo para casarte, ¿para qué posponerlo? ¿entienden? No, no, eso es por vagancia, no, si ya está listo para, mejor ya hacer una familia, ¿puede un hermano menor casarse antes que el mayor? ¿Está permitido? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien dice no? Si el hermano menor no lo permite, ¿está prohibido? Si el hermano mayor no lo permite, ¿está prohibido? O sea, ¿es prohibición o es un consejo? ¿O es algo lindo? ¿De rejeres? Ah, hay que ver, está bien, porque hay algunos que piensan que está prohibido completamente, no, no está prohibido, y si el hermano menor justo encontró la pareja y tú le vas a prohibir, a ver, normalmente cada familia espera que la hija mayor o el hijo mayor se case primero, es lo normal, ¿hay dos fuentes judías en la Torá para esto? Dos, que sustentan esta expectativa, una de ellas es la alusión de esta antigua costumbre de las palabras de Labán, ¿se acuerdan de Labán? De Yagacob, cuando Labán negó dar su hija menor, Rahel, en matrimonio, antes que Lea, Labán le dijo a Yagacob, en nuestro lugar, esto no se puede hacer, dar la hija más joven antes que la mayor, pero uno podría decir, bueno, pero eso no es un argumento, fue un argumento que pasó, pero Yagacob había quedado que sí, pero hay quien quiere, que es una costumbre antigua, que era lo normal, lo normal siempre se casa el mayor o la mayor primero, la segunda y más sólida fuente bíblica que sustenta esta costumbre, es el caso de las cinco hijas de Tselohad, ¿se acuerdan de los hijos de Tselohad, de las hijas de la familia de Menashe? Que también ahí dice que se casaron, ¿está bien? Que de acuerdo a los hajamim, la verdad que no está escrito en el caso, de acuerdo a hajamim, se casaron según el orden de suegas, me hizo acordar otro chistecito, les cuento tu chistecita, ¿cuál es el peor músico de la Torá? ¿se lo conté? El peor músico de la Torá, Labán, ¿por qué? Porque le pidieron la mayor y le dio la menor, no, aprovecho, le pidieron la menor y le dio la mayor, la, le dio la la, el do, re, mi, fa, sol, no, 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 me equivoqué como no lo conté, lo conté mal, no, no importa, sin embargo los rabinos, ven en estas fuentes, ah, ven, es alajá o no es alajá, no, una la y rígida, no es alajá, sino más bien, una cuestión de preferencia, es mejor que el hermano o la hermana mayor, se casen primero, pero si no, pero no mencionan la prohibición, o sea, no está prohibido, no está prohibido que un hermano menor, se case antes, no es alajá, es costumbre, pero no es alajá, o sea, puede, sí, se puede, miren lo que se acostumbra, si quieren, para ser del ejérez, se casen primero, si ya están en edad de hacerlo, el ramo Jefeinstein, fue uno de los ramas grandes de esta época, tiene una interpretación muy interesante de este minal, miren lo que dice, en su, y Gros Moshé, dice que se debe dar la prioridad de casarse al hermano, o la hermana mayor, cuando ambos hermanos o hermanas están comprometidos, no es alajá que se le puede, dice, cuando hay que darle prioridad, digamos que los dos hermanos se comprometieron, vieron que a veces se comprometen, y los dos se quieren casar, y le dice al papá hermano, pero dos casamientos en uno, los padres tienen que, normalmente ayudan para el casamiento, normalmente padres judíos hacen, ponen el dinero para el casamiento, casar a dos hijos es mucho dinero, o a veces viene un, y los dos quieren el amigo, entonces nada más, dice, bueno, está bien, pero de un poquito, ¿quién primero? Normalmente, en ese caso, dice Ramos de Feintel, que primero se case el mayor, en esa circunstancia, la boda de la hermana, o el hermano mayor, deben tener lugar primero, necesariamente, pero fuera de ese caso, si el hermano más joven, encuentra su futura pareja, en primer lugar, no debe postergar su casamiento, digamos que el hermano menor, consiguió pareja, el hermano mayor no, y el hermano mayor no consigue pareja, entonces no se casa, hasta que el otro se consiga pareja, no, que se case, ah, pero se está casando antes que su hermano mayor, sí, se puede, ¿está claro? Alajá, permitido, ¿está bien? En muchas comunidades, quedó claro, que se puede, existe, esto es una costumbre, la hermosa costumbre, miren qué linda costumbre, que en el caso que el hermano, o la hermana menor, se comprometen primero, pidan formalmente, el permiso, y la bendición, ¿en qué linda? de su hermano, o hermana mayor, antes de casar, es como una costumbre, me das permiso, y me podés dar tu bendición, no olvidemos que respetar a los hermanos mayores, es parte de la misba de, y Buda va de honrar a tu padre, para honrar, o sea, respetar al hermano mayor, es misba de la misba, no, yo no digo que misba de oraita, de oraita es el papa, y la mamá, los hajavín dijeron, que parte del kibu da vaem, sería como misba de rabanán, a qué básicos, tiembro misba de rabanán, que le debo tener respeto a mi hermano mayor, por ejemplo, cuando el hermano mayor suba al sefer Torah, toda la familia, los que son menores de él, se paran, ¿estabían? pero si el hermano menor sube, el hermano mayor, no se para, ¿entendieron? en este caso, se espera, que los hermanos mayores, den su consentimiento, y su bendición, de todo corazón, se espera, pero digamos que no, no pudo, no pudo, igual puede casarse, sí, puede, alajar, mutar, mejor, es linda esta costumbre, de pedirle permiso, y que te dé la veraja, ya estudiamos en el segundo artículo, segundo artículo, ¿qué estudiamos? que, si se puede, la preferencia es casarse desde 18 a los 24, eso lo trae ya, dijeron 18 a 20, después dijeron, no, pero si quiere estudiar con él, puede, y si no consiguió, no consiguió, obvio, está bien, pero, pero ya que en esa edad, empieza a buscar, si no está emocionalmente preparado, no, tiene que estar emocionalmente preparado, si no tiene medio de suficiencia, no, tiene que tener trabajo, que no diga, bueno, tiene 23 años, no tiene trabajo, y se va a casar, sin trabajo, no, primero consiguió trabajo, sin trabajo, ¿y cómo vas a mantener a tu esposo? ¿Después piensa los problemas? No, está bien, está bien, entonces, es verdad que hoy en día estoy hablando en una sociedad que normalmente el hombre, así es la Torah, pero hoy en día los dos trabajan, y los dos hay de todo, está bien, se combate el ojo, dijo, entonces, medio de suficiencia, techo básico, ¿está bien? Recién de ahí se puede casar, se puede postergar si quiere estudiar, lo mismo entiendo para hombre y mujer, ¿está bien? Es verdad que acá hablamos para el hombre en el tema este, en el tema del hermano mayor o hermano menor, está permitido si consiguió pareja, nada más que le pida permiso, si puede, alguna bendita, ¿está bien? La clase que viene, vamos al tema de casamiento, ¿está bien? De la J, ¿está bien? Todo bien o todo, esto va a ser un ciclo de 6 conferencias, más o menos, ¿entendieron? No hay que ver, vamos a hablar, después vemos, muy bien, hasta aquí, un placer, mañana tenemos clases.